El candidato al gobierno del estado de Tabasco, Gerardo Gaudiano Rovirosa, y la candidata a la alcaldía de Paraíso, Ana Luisa Castellanos Hernández, sostuvieron un encuentro con mujeres del municipio para explicarles los compromisos y las propuestas que se han elaborado para apoyarlas desde el gobierno estatal y también desde el gobierno municipal. Voy a homologar salarios entre hombres y mujeres en el gobierno, porque no es posible que los hombres ganen más que las mujeres en el mismo cargo. Así que homologación salarial entre hombres y mujeres en el gobierno, van a ganar los mismos. Y lo mismo voy a hablar con Anita para que pueda adquirir, para que yo le ayude y empiece el mismo programa de economía del transporte para que pueda apoyar a las mujeres en el gobierno. del gobierno. Va a haber crédito. Cuando sea gobernador, va a haber crédito para las mujeres. Crédito en la palabra. Lo que van a dejar en garantía es la palabra nada más. Cuando fui presidente municipal, compré 23 incubadoras y 11 nacedoras que dejé en el ayuntamiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Compré 23 incubadoras y 11 nacedoras. Para apoyar a las mujeres. Porque quiero, para cumplir todo lo que les estoy diciendo, necesito a Anita en la presidencia de la licencia. Necesito que debemos a Anita en la presidencia. ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! Así que, de verdad se los digo, en serio, no he escuchado a alguien, no he escuchado a otro candidato en ninguna parte que se comprometa más con las mujeres que como lo estamos haciendo a Anita y yo. ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es!